¡Way! ¡En nada en serio! ¡La concha de su madre! Un antropólogo que ha visitado el mundo viene a aclararnos la cuestión. La rusa es una pose socialista. Ricardo Mendoza, el sociólogo. Eh, depende, ¿no? Si ella estaba con la regla antes y haces la rusa luego de la penetración, esas tetas van a estar rojas. Así que yo creo que puede ser socialista. Muy bien, muchas gracias. Es un hombre del mundo que no se ha explicado. Guillermo Neira, por favor. Yo creo que es más capitalista porque todo el gasto que implica para que todas puedan hacer la rusa, todo el plástico que implica, toda la prótesis, todo el gasto, porque hay algunas que no pueden hacer rusa, ¿no? No, no, no. Que es lo mismo si hace adelante o en la espalda. Claro. Entonces, yo creo que es más capitalista. Hay una discusión ahí. Mi pregunta es, si con las tetas es una rusa, si hace lo mismo con el culo es una argentina por el tema de los polos. Podría ser, ¿no? Claro, podría ser. No, podría ser. Una tierra del fuego, quizás, ¿no? Un estrecho de Magallanes. Un estrecho. O te hago el estrecho de Magallanes, está bacán, me gusta. O sea, le pido coherencia geográfica a la hora de las poses, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas poses que a veces no entienden de dónde salió, de dónde salió la vaquera. Claro. O sea, ¿es de Texas? Claro. No sabemos. Así que dejen acá abajo en los comentarios. Y las vaqueras, ¿cómo le dicen? Ah, claro. A la vaquera. A la vaquera. O sea, ¿cómo le dicen? La de aquí. La mía. Es lo mío. Es lo mío. La yo. Claro. Porque en Rusia, ¿cómo sería la rusa? Normal, pero no. ¿Esta? Te voy a hacer una rusa. Sí. 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 Y dice que si viene rusa con disparos, se llama Stalin. Y con eso arrancamos la temporada. Disculpenme, pero alguna vez has hecho una rusa, pero la chica no ha tenido tetas. Ah, sí, es medio incómodo. Es raro eso, es raro. De verdad, es extraño porque es como si refregaras tu ropa en esas tablas de planchar, ¿no? Sí, 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 sí. Es amor y esto. Es como con las costillas, ¿no? Es con las costillas que podría hacer música, ¿no? Es como que esa... No, es un güiro. Es un güiro, es un güiro. Mano, si la haces... Igual es rico, es rico igual. No, yo agradezco a toda la gente plana que, aunque sea usa los pezones, para intentar hacer una rusa. Porque el esfuerzo se aplaude, carajo. Es amor y el poder de la imaginación. No. Es nada más. Es lindo, güey. Yo a veces, yo estaba con una chica que era bien plana y entonces lo que hacía era amarrarle una liga a los dos pezones. Entonces, cosa que por ahí mi pichula como que por lo menos se ruchaba. Claro, pero es ingeniería básica. Era lo que hacía. Ponía su afinador de celular y comenzaba en la... Es pozo de bajo mantilla, rompe su silencio, trazampaya, entrando a un hotel y se fue a hacer deporte. ¿Qué chucha pasa? Es amor al deporte. Claro que sí. ¿Cuántas calorías se queman quechando? ¡Quechando! ¡Quechando! ¡Cachando se queman! ¡Cachando se queman! Porque también al gimnasio se puede ir a cachar y también se puede ir a hacer ejercicio como está haciendo el señor Guillermo Nera, que está bajando de peso, como pueden ver. No, hermano, está bajando de peso. Los dos. Los dos han bajado de peso. Qué bueno que se están uniendo, digamos, a Refit Style. Sí, sí. Sí, sí, sí. A la Rechavo Wave. A la Rechavo Wave. Es la nueva onda. El Rechavo Wave es... En Argentina no me reconocen. O sea, la gente me reconoce, pero no creía que era yo por el tema del peso. ¡Ah! Claxton, un petan huevón. Como esa vez que... Y, loco, seguro que te han dicho que te pareces mucho al gordo forro ese. Que sale con el judío, porque allá creen que es el gordo y el judío. No sé cuál es. ¿Has escuchado esa huevada? ¿Judío? Huevón. En Aislados, el podcast, estaban hablando. Había un gordo y un judío que hacen un podcast. Lucas Lauriente dice, hablando huevadas. Ah, sí, sí. Es como que huevón. Oye, un saludo para los... Estuvimos con los aislados... Estuve con los aislados comiendo. Yo no sabía que Nanutria era tartamudo. Fue un lindo descubrimiento. Pero sí, una interesante persona. Que me dio un tip interesante. Anda, ¿cuál? Dice que él cuando se traba, piensa en el sinónimo. Porque, por ejemplo, si quiere decir paralelepípedo. Ajá. Y no le sale. Y ahí sí se jodió porque dice, ¿cuál es el sinónimo de paralelepípedo? Shirley Chérez revela cómo fue el secuestro de Puma Carranza. Se autosecuestró. Estaba atado en la cama con soga. ¿Me explicas? Supuestamente hubo un secuestro. Espera, espera, comenzar. ¿Me explicas por qué ha revivido Shirley Chérez? ¿Qué es esto? ¿The Walking Dead? ¿Nada en serio versión The Walking Dead? En la semana que te has ido, Argentina. ¿Qué ha pasado? Reapareció Shirley Chérez a decir, me caché Alan García, pecado. O sea, me caché Alan García. Contó que tuvo un affair con Alan García. Espérate. ¿Shilie Chérez sabe usar affair? No. Ella usó choque y fuga. No, ella dijo choque y fuga. Nosotros le pusimos más elegante. Con Alan García en el programa de Bali y Medina. Mi Mr. President le dijo la expo. Mr. President, la pendeja. Como si fuera la Marilyn Monroe. Caso, caso. Como si fuera Mónica Lewinsky. Por favor. Mucho Mónica Daro, ¿no? Porque también era rubiecita. Rubiecita, qué rica la Mónica Daro. La excurrista discutió con Mangali y Medina por qué no pudo mostrar una prueba de que mantuvo una relación con el expresidente. Según ella, también desfilaba con la banda presidencial de Calata. Claro. Y Magali se puso, no, Alan no cachó. Nunca cachó. Huevo. Sí, no, vieja de mierda. Y aparte dijo, chill. O sea, tú dices que sacó su pañuelito y se la pasó por la concha, ¿sí? Compañera, compañero y compañera. Ella aplaudió con la concha así. Palmas, compañero. Bien, ¿eh? Esa concha así debe aplaudir, debe ser como un motor. Pero ella ha dicho también que ella tuvo un presagio de lo que pasó. ¿Ah, sí? Porque dijo, Alan se venía a mi cara. O sea, le gustaban los disparos a la cabeza. Ah, barra suicidas. Claro, sí. ¿Y cuántas veces tirabas con Alan? No, one shot. Jisoo de Blackpink. Ah, estas son las coreanas. Ambo Yeung. ¿A quién será su amigo cabrón? Ambo Yeung. Ah, ya. Ambo Yeung. Confirman que son pareja. Bien, ¿eh? Y los dos son hombres y mujeres. Sí. Mujeres y mujeres. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Ah, ya, ya, ya. Mira, de verdad, de las Blackpink, te voy a ser honesto, ¿ok? A mí me gustan todas. ¿Ok? Ya. Lisa es la que todos nos queremos cachar. Porque es la chica mala, es la que rapea y la que baila más sexy también. Uy, no. Para ser chinita, mueve su, ¿no? Su fal de culo lo mueve, pero alucinante. Que da ganas de hacerle un arruso entre las costillas. Bien. Una lavada de ropa, dice. Una pasada esternón, ¿no? Claro. Como si lo fuono. Claro. Después está. ¿Qué tal? El chiste de coreano. Coreano, ultra coreano. Solo coreano lo han sentido. Bien. Jenny es la guapita. Ya, ya. Es la guapita del grupo, pero a nivel latinoamérica. ¿Culo serio? Ojo, estoy hablando... Es la más curvilínea. Ay, ya, ya. Rosé es la más tierna. Ya. Pero la más talentosa. Es la más talentosa también, pero la que menos destaca. O sea, todo el mundo le tira mierda a Rosé. ¿Por qué? Cuando Rosé es mi causa. Y tengo que decir acá que es mi ex. No. Es mi ex también. Ricardo Mendoza ha estado con Rosé, señores y señores. Ha estado con la Rosé. La dueña de la fábrica de colchones. La Rosé causa. Un saludo para Rosé, mi ex. Es mi ex. Es su ex. Ya está, confirmado. Su ex. Yo estuve con la Rosé. Ella siempre me quiere volver conmigo, pero yo... No, pe. Sino que la barrera es idioma, pe. Lo pasado, pasado. Claro, pe. Es ese amor que uno no olvida, pero no regresa. Fotocar repetido no llena tu álbum. Claro, pe. Fotocar, pe. Ellos no tienen álbum, pe, ¿no? Álate, pero te fuiste de antiguo. Pudiste decir figurita, pero fotocar... Fotocar. Fotocar. Te delató, eres viejo, pe. Déjame, pe, tu fotocar de yunpio, pe. ¿Quién lo tienes? ¿Estás huevón? Claro que sí. Te encontré, pe. ¿Estás bien? Voy sobre flower toda la vida. Voy sobre flower toda la vida. Escalera al cielo. Escalera al cielo. Mi adorable Samsung. ¿Qué? Chimpancés asexuales y bonobos bisexuales. Lo que el sexo de los primates revela sobre los humanos. A lo largo del libro de casi 600 páginas, el primatólogo neerlandés Franz Walt trata diversos aspectos de las cuestiones de género, sexo, incluido un capítulo entero dedicado al sexo con el mismo sexo. Hay chimpancés que ahora se pintan su pelo de verde y dicen yo soy bi. ¿Y se pelean bananas así? No me digas. Se cancelan. Nos conocimos como el chimpancés. El chimpancés. El chimpancés, claro. Es una productora de porno de chimpancés. Chimpancés. Chimpancés, claro. No, en serio, bisexuales, asexuales, homosexuales, por decirlo así, existen en el mundo simio. Existen los perros, cabrón. Se tienen orientación. O sea. Hay su perro cabro. ¿No han visto su perro cabro? Perro cabro sí. Hay su perro que ve machito, ven pa' acá, pero ven membrita, le tiran arroz. Le dicen a mí, ponte una ropa más linda. Puta, de frente. Hay su perro cabro. Oye, no digas panizo. Tú tenías su perro cabro. Sí hay perro. El perro de Brian lesbiana. El perro, claro. También hay perrita lesbiana. Sí hay. No, también con ese ejemplo. Es Brian la homosexualizado. Dicen. Es que lo vio cachar a Brian. No, claro. Y también después de ver la cachar a Sabú Mafú, ya te vas a la mierda. Saludos para la nueva chapa de Brian. Este es el Sabú Mafú. Sabú Mafú. En su última foto de Instagram, vaya y pone una buena Sabú Mafú. Pero sí hay perritos, hay perritos gays, ¿ah? Yo he visto un perrito que, y lo verdad es que yo una vez veía uno que era así chiquito, tipo cocker, y uno que era tipo pasturo alemán. Entonces el pasturo alemán se montaba al cocker. ¿Ya? Y parecía, o sea, y se la metía y parecía, y parecía, decía, puto, esa pinga tiene dos pisos. Porque comenzaba por acá y terminaba por acá. Son duples de pingas. Claro. Pingas de duples, tiene patios. Pueblo, que era rarazo, pueblo. Todo faltaba azotea. Tenía calzoncillos colgados, esa pinga. Un saludo para toda la comunidad, este, CanLGTBQ. Claro. Y también para la comunidad, este, símica, LGTBQ, ¿no? O sea, los chimpancos, LGTBQs. ¿Tú crees que los perros cabros? El chimpanguey. El chimpanguey. El chimpanguey. El chimpanguey. El chimpanguey. ¿Tú crees que haya su perro cabro que se estaba lamiendo su propia bola y dijo, si solo está rico, ¿y qué tal si se la lamo a él? Ese es el perro curioso. ¿El perro vicurioso? Claro, que viene otro perro y como los perros así se identifican, ¿no? Se vuelen el culo, ¿no? Sí, sí. Entonces viene un perro, le dolió el culo, solo lo vas a olerle. Le metió su laminita de bola. Si lo calientas, cómetelo. Plátano caliente para todos. Un perro del Haití, ¿no? ¿Tu perro se la chupas solo? Tu perro es feo, picado. Magdalena del Mar inaugura el primer parque canino del país abierto todo el día. O sea, está ubicado en la Costa Verde y tiene circuitos, laberintos, juegos para el entretenimiento, para entrenamientos, entre otras dinámicas. Hoy día justo fui a visitar a Alicia y acá vengo de ahí y me dijo para ir a ese parque. Así que lo estoy averiguando en este momento. ¿Está chévere? No sé. He visto fotos y estaba bien bacán. Para llevar a mis perras. La vayas a entrenar. No, oye. No, no, no. Dos canes y una en tacos. Cuidado, cuidado. ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Anda a ver a Pepino. Lárgate de acá. Ivón, están en todos lados. Ten cuidado, ten cuidado. Muy bien, tenés cuidado. Tenés la concha de tu madre, mamá. O sea, tienen que ir a defender a Alan García que está muerto, imbécil. Está malo. Oye, pero ¿sabes qué me cago de risa en el parque Magdalena? ¿Qué? Sale una foto, un video, creo. ¡Ah, mira tú! Y mira, salen tres perros jugando en una atracción de ahí y dos niños, pues, y las mamás mirando desde atrás como si fuera macotas. El niño está jugando en el juego, el perro está con su caca en la boca. ¡Tiene un cañonazo! ¡Qué rico! Señora, por favor, limpia la caca a su hijo. La mamá con su bolsa así. ¡Ay, este pepe! Ah, pero sinceramente ya hay obstáculos en varios parques de Magomarca. Porque los obstáculos se llaman fumones, pey. No puedes pasear a tu perro porque esos cuchas de fumones te ponen, pey. Voy, voy con el tomachito, voy con el tomachito. No, ¿sabes quién de verdad? Yo quisiera que de verdad la pulga, la pulguita, huevón, le mete, la pulguita cuando recién nació le entrenamos para que suba árboles. ¡Anda! Y sube árboles. ¡No! ¿La pulguita hace parkour? ¿Hace parkour? Es una trepadadora. Huevo. ¡No, no, no! ¡No, no! Huevo. No, sí, sí, sí. La pulga es turma de tres parboles. Sí. Tengo un video de que le hicimos un polo de Spiderman y le hicimos subir un árbol. Y es muy divertida la pulguita. A mí siempre me asombró. ¡No, no, Ricardo! Corta, corta. No vayas a tener esa burraca de mierda acá, carajo. Porque esa burraca de YouTube, por favor. ¡No, no! ¡No, no! ¡Perra, no! ¡No, cagas! ¡No, no! ¡Cagas! ¡Cagas! Se va, pero se va bien cachada. Mujer de avanzada edad sorprende con su equilibrio. ¡Ay, mira cómo! ¡Listo, ya está! Ahí llegó la audiencia. No necesitamos leer más. ¡Mira cómo aguanto cachar panana, hijo! ¡Bien, bien, bien! ¡Sin bastón! ¡Mira, sin bastón! ¡Mira, todo y le cabe! O como mi abuelo que decía, sin piernas. Se le sacaba la prótesis. Le decía, vieja, esa no. Esa es mi pierna. Deja de chuparme el muñón. Mujer de avanzada edad sorprende con su equilibrio al bailar con una botella de cerveza en la cabeza. La adulta mayor demostró sus mejores pasos de baile mientras mantenía el equilibrio con una botella de cerveza en la cabeza, recordando a su marido que le pedía la cerveza. ¡Muy bien! En otras épocas. En otras épocas. Desde acá un saludo. En otras épocas. Así, mira, hija, mira. Así me pedía todo. Mi papá me pedía. Mira, yo tenía que traerla así. Mira, si acá... Aquí iba la cerveza, aquí iban los piqueos y con esta me defendía. ¡Diego Vértigo! 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 No leí bien. Es que estoy como riéndome y por eso leí mal. ¡Diego Vértigo! El adiós al actor que fue querido por todo el país a un año de su ya partida, ¿no? ¿Es un año? Sí, sí, sí. ¿Sí? Salud informó que equipo de cirujanos redujo el tamaño del estómago del paciente de 36 años con la finalidad de mejorar su estado de salud, pero en realidad estaba embarazado de seis crías, seis cachorritos que ahora lo estamos dando en adopción en el parque de Magdalena. Oye, pero mi pregunta es, ¿por qué es noticia esto? Porque Salud lo ha considerado una parte del seguro. Claro. Ah, supongo. Ah, ok, ok. Ahora tiene razón. Y también por el éxito de la operación, porque creo que no habían hecho muchas de estas operaciones. No, porque esas cuestan caro y esto es de Salud. Claro. El pata sacó su cita cuando tenía 30 años y 37 kilómetros. La única manera de que Salud te reduzca el peso es porque te corta una pierna. Un saludo para la gente de Almenara. Sí, es así. Lo verdadero, los doctores que se huevean. Un chucha, no era. Lo de parejo. Lo dejé como Patilla. Lo dejé como Patricia Estrella. Como la chilindrina, ¿no? Te cortan con un dedo y dicen, puta, no, para el otro lado, no, el otro lado también. Uy, corté tres, cortamos otro más. Es que ni este lo financiaron, esto salió por obras por impuestos. Yo llegué a pesar 126 en el momento más horrible de mi gordura. Y desde ese momento comencé a hacer la dieta y la dieta, dieta, hasta ahorita que pesó entre 87 a 88 kilos. Bien, ¿ah? Anorexic Ricardo Mendoza. Anorexicardo Mendoza. Anorexicardo. No, es mi pastilla la voy a llamar. Rhinorexia, ¿se va a llamar? Rhinorexia. Rhinorexia. Ah, no, 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 no. Rhinorexia. Tiene efecto rebote, porque sales en bolero, pe. Efecto rebote de huevos. El rebote de mis huevos. Un saludo para toda la gente argentina. Para todas las pibas. Y, loco. Para todas las pibas. Oh, no. ¿Cómo comiste asado? Y te digo, cucha, su madre. Para eso vengo acá. Nadie te explica, ¿no? Me dijeron que coma asado. Con eso más tarde, porque estoy bono, bono. Joe Una le sigue enviando un directo a Samara Lobatón. Le responde por acusarlo de hacker. La joven influencer reveló que el barbero había invadido su privacidad por exponer sus conversaciones y dejarla mal a nivel nacional. Yo me pregunto. Yo me pregunto. O sea, ¿de verdad crees que él es el hacker? O sea, ¿lo ha escuchado hablar y dice, puta, creo que sí puede programar? No, pues. Huevón, de verdad, interesante. Ahora, yo la verdad que a Samara Lobatón le tengo de verdad desde aquí mi más profundo respeto y cariño. Hacen hablando huevada de cuándo. Pero quiero decir que no me interesa. Policía. Haya laboratorio con más de 100 kilos de cocaína en Centro Poblado Rupa Rupa en Huánuco. Narcotraficantes se camuflaron en la espesura de la selva. Mi pregunta es, ¿esto no es noticia? Lo sabemos desde siempre. Igual que, oh, dejen chambear, porque si ustedes chambean, dejen chambear a la gente. Balín, Balín, mi seguridad, me contó que él vivía en un pueblo que todo el pueblo vivía de la fabricación de cocaína. Que él pisaba droga, ¿no? Él pisaba droga. Porque ellos no sabían, ellos no sabían qué era. Están caminando mal. No, para ellos era como pisar uvas. Claro. No tenían idea de qué se hacía con eso. Mamá, ¿qué te vas a trabajar? ¿En qué trabajas? Pisando coca. Ah, qué bien, mamá. Cuídate, ya está. Igual en el colegio. No, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el que echa el caroseno de la coca. No sé para qué le echo si no la prendo. Lo único que no podían caminar bien todos los pies duros. En tu mecido iba por la vida. Córtame, mira, córtame. Córtame, mira, córtame. No pasa nada, no siento nada, no siento nada. Vendía sus uñas, fe, para que la gente tenga... Tengo uñitas, casa, tengo uñitas. Uñitas de niño pisa coca. Están para hacer polvo nomás, mételo a tu licuadora. Ponía un micro a su pie y decía... Valió la pena. Su pata de mar, Anthony. Su pata chueca. ¿Tienes play plano? No, piso coca, señora. Mr. Pete confiesa... Mr. Pete confiesa que mototaxista le hizo propuesta indecente y lo traumó. Un día me tocó un caso que me traumó. O sea, no me traumó, pero me dejó pensando. Yo subo en terno a un mototaxi y le digo que me lleve acá al sauna. Hace un tiempo. Y me dice, ¿cuántos años tienes? Y yo le digo, ¿cuántos me pone? Contó. Pero ese, ¿cuántos años tienes? Ese, ¿y cuántos años tienes? Claro. Ese, ¿cuántos años tienes? Márcate, Chito Bruce. ¿Cuántos años tienes? Oye, weón, este... ¿Ustedes van al sauna? Yo no voy. No, yo no. Ay, pero hay un sauna al... ¿Has ido a las cuatro estaciones? Ahí hay... Por ahí hay un sauna. Ten cuidado si vas. No, yo no. Nunca he ido a un sauna. Nunca. O sea, sí he ido a un sauna, pero he sido a... No. ¡Oye! ¡No hable de sauna! ¡No hable de sauna! ¡No hable de sauna! ¡Deja a Davis! ¡Deja de seguir a Davis a su sauna! ¡Él está tranquilo! Solo quiere sudar. ¡Dá, dá, 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 dá! ¡Dá, dá, dá, dá! ¡David solo quería sudar! Huevón. No, yo nunca... Acá en Perú no he ido. Porque... Pero justo por eso. Porque no conozco... O sea, siempre me han dicho que en todos los saunos hay putas. ¡Ah, no! A mí me han dicho que en todos los saunos hay putas. A mí me han dicho que, aparte... Me han dicho que hay dos o tres que no hay putas. Uno de ellos es el Westing. ¿El Westing? Dice que... En el Westing dice que si hay sauna, si hay sauna. Entonces... Pregúntale el espojo del mago. ¡Presuntamente! ¡Apáime, salvo! ¡Presuntamente! ¡Ahí está la urraca! Tenía que ser Guillermen Neira, huevón. ¡Presuntamente! ¡Apáime, salvo! ¡Ah, pero ya! ¡La urraca ya! Ya ha hecho poca ahí, ya. Ya que... Ya que su marido va al sauna, pero que está al costado de cuatro estaciones. ¡Presuntamente! ¡Presuntamente! Donde no solo te sacan el estrés, sino también la caca. No, eso no corta. Eso corta el pepe. Oye, pero en serio, a mí me pasó una, pues. Ok. Una vez de chivolo. Uy, no. ¿Quién te lo chupó? Íbamos a... Mi papá antes de morir me dijo... Uy, quiero saber a quién sabe esa humedadita. ¡Quiero darle un piquito! ¡Es elefantito! ¡Quiero darle un piquito! ¡No! Que así me hice mierda la memoria de su padre. ¡No! Pero la cuestión es que había un sauna normal y decente. En un gimnasio que tenía varias instalaciones. Y era completamente tranquilo. Y yo dije... Oye, esto es chévere, pero no hay todos los días en gimnasio. Y con causas nosotros en una inocencia, más o menos, chivolos. Hay que ir a un sauna chévere, ¿no? Hay que pagar, es para decir bacán. Fuimos a uno y estábamos ahí tranquilos. Y vienen unas jovencitas a hablar. Señor, ¿desea servicio completo? Ok. Bien. Y nosotros... ¿Y qué comprende, no? Dijimos, de repente, una peliculita, un masaje. ¿Qué inocente? Un mixto, un mixto caliente, con huevo, con huevo. Es completo, pero es completo. Con huevo, cebollita. Claro, algo chévere, pero no. La cuestión es que dicen, no, servicio completo. Y nosotros, no, pero... ¿Qué comprende, no? Servicio completo. Ya, pero masajes, comida. No, joven, sexo, joven. Sexo. Ah, ya. Se hartó de ti. Porque eran unas jovencitas y vino una señora atrás. Dijo, estos son huevones. Y se las llevó. Y se las llevó. Y nosotros, ah, que cachan acá. Huevo. Ahora entendimos por qué habían... Nosotros decíamos, qué suerte esos señores viejos que tienen novias tan bonitas. ¡Qué baboso! Eso... ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? Encuentra la forma, ¿no? Qué lindo. No importa la edad, a 40 y 20. Es que son románticos. Mira, las traen al sauna. Debe ser eso. Debe ser eso. Que hace que las mujeres los amen. Guillermo llevando su primera cita. ¡Oh, sauna! Aquí hay que enarca el amor. Estamos en sauna. Son las citas más románticas. Yo he visto. Hasta le chupan la pinga al señor. Y acá tengo 20 soles. Es así que te agachas porque te agachas. ¡Oh, ya basta, ya basta, ya! Huevón, qué bueno. Un solo para todas las prostitutas de sauna. Que tienen el mejor cutis. El mejor cutis. Pueden ser putas, pero puta, qué buen cutis. Qué buen cutis. Ustedes sí que las sudan. Cuidado. ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Tú de nuevo, lárgate, lárgate! ¡Lárgate, no! ¡Anda con Davis! Cuidado. Cuando viajes, cuando viajes. Agencias interprovinciales duplican placas en buses para burlar a la SUTRAN. ¡Puta madre! Compran vehículos que no son para bus interprovincial y cambian la placa para que funcione reveló punto final. ¡Bien, carajo! Y son descarados. O sea, ni siquiera es que es un bus grande. ¿Sí o no? Es una combi con una placa de bus interprovincial. ¡Seas pendejo! Es un polocho con su placa amarilla, así. ¡Qué huevón! ¡Nadie se va a dar cuenta! Es un skate. Es un scooter eléctrico. Con el huevón. Y ni siquiera es eléctrico. Huevón, es que ya es una huevada ridícula, en verdad. Yo una vez sí vi, por ejemplo, a este huevón que llevaba los trailers y los buses sin asientos y sin coraza. O sea, solamente era la plataforma, el timón, la palanca y una caja de chelas y estaba sentado ahí con casco y con lentes para que no le dé el viento. ¡No jodas! ¿Dónde y mierda viste? Yo lo vi en la carretera. Y después vi unos TikToks, pero yo sí lo vi realmente. O sea, estos huevones de verdad. O sea, la gente ya se pasé, pendeja. ¿Cómo vas a...? O sea, solamente transportan, digamos, la máquina y no transportan la carcasa, pues, ¿no? Claro, pero no. El chasis, eso, no. No, lo quitan y lo llevan con un huevón que maneja al aire libre. Y tú dices, ¡ah, la mierda! ¿En qué terminó? La Mujer Maravilla. Ha vendido su vehículo, La Mujer Maravilla, ¿no? Es que es un carro. Claro. Eso le pasa por cambiar la llanta. Y tú dices, ¡oh, tío, ¿qué fue? ¿No? ¡Oh, tío, ¿qué fue? No, es solamente para la gente inteligente. Soy geek. Esta es una referencia a los cómics. ¡Huevón! No, pero te das cuenta. Sirenoman, ¿no? Sirenoman. ¡Es Sirenoman! ¡Es Sirenoman! ¡Huevón! ¡Oye, es Sirenoman! ¡Es Sirenoman manejando el Sirenobus! ¡Viega! Hijo de perra, de verdad, lo hacen así, huevón. Así que, puta, déjense de pendejadas. ¡Ah, por el amor de Dios! ¿Por qué chucha vas a engañar a sus trantas engañándote a ti? Y ahí cuando te accidentas, estás con tu cara de huevón. ¡Ay, perdón! No pensé que mi carro, que no tenía chasis, se iba a chocar. La gente es estúpida, por favor, déjen de hacer esto. Sí, güey, por favor. ¿Cómo evito que se doble la lata? La quito. La quito. ¡Claro! ¿Cómo evito choques? Le quito la lata. Siempre me paso el peso. Lo quito. Pero es un bus interprovisado, señor. Pa' lo que transporto, chelas. Bien. Hablando. La gente agarra un tubo imaginario. ¡Ah, la gente le sigue la huevada! Así como que. Si es un bus, si es un bus. Sí, sí, sí. Qué claro. ¿Qué transporta? Mimos. ¡Qué, sí, qué buena! Uno sentado en el aire. Un cojón mismo agarrando la placa atrás. Sube una señora. Siéntese. Se para. A mí le pone la maleta arriba. Se párate. Suben a vender roquetas imaginarias. Y el que está con la cabeza rebotando en la ventana. Así. Es un güey. Un güey espectáculo de mimo. El bus mismo interprovincial. El bus mismo. El bus mismo. Y hay uno que se pasa. Que se pone en ese asiento que está como un poquito levantado. Con su piernita así. No. Hay uno que tú. Tú lo viste así. No, que se sentó en la llanta. Los tres países de Sudamérica con los peores conductores del mundo. ¿En qué puestas a Perú? Los tres países de Sudamérica con los peores conductores del mundo son Brasil, Argentina y Perú. Siendo nuestro país el número uno. Un aplauso por favor. Vamos, carajo. Primero los peores del mundo. ¿Quién atropella a tu vieja si no es una estrella de televisión? Acá, carajo. Solo en Perú. Mierda. Un reconocimiento aquí a Melcocha y a Edu Sato. Uy, sin ellos no seríamos primer puesto, hermano. No seríamos primer puesto, huevo. Los dos son mis amigos. No. Siempre ustedes tirándole mierda a mis amigos. Son estrellas, pero cinco estrellas en GTA. A mí me encanta cuando estás manejando viendo un cojúl te cierra así. Sin direccionales, sin ni mierda. Huevón. La gente maneja. Pero también, huevón, el otro día lavaron mi moto y le cayó cera al freno, huevón. Aquí, huevón, casi me doy contra un carro, huevón. Gracias. Huevón. Pero, en verdad, honestamente, honestamente, sí manejamos hasta el pincho. O sea, de verdad, manejamos muy mal. Se meten en contra en calles que, obviamente, solo tienen una dirección, huevón, puta madre, huevón. Un día Balín se metió en contra en Javier Prado, huevón. Sí, sí, es un reconcha de su madre. Y yo le decía, ¿qué estás haciendo para llegar rápido, Ricardo? ¡La puta madre, huevón! Yo casi, la otra vez casi me dio un motorizado de rápido, huevón. Entro a una calle, y era de noche, y huevón venía coeteado en contra, huevón. Y, puta, lo he visto, pero con la justa, porque he frenado y el mierda pasó. Casi entro a la categoría de tus mejores amigos, hermano. Yo, la otra vez, casi me llevo a una, rápido. ¿A una? Sí, 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 estaba buena. Por poquito. Por poquito, casi atraca. Le salió otro pedido. Pero acá te pago ese pedido. Si no se quedaba. Se ha pasado la noche. Pero acá es una locura, hermano. Yara, yara, yara. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué no atropean esos conchas de su madre? Digo yo, ¿no? Porque las surracas huelan. Oye, pero si te das cuenta, Cass, en algún momento vamos a voltear y vamos a ver el payaso de Twisted Metal. Sí, estamos así. Y gritando, oye, ya basta. El payaso de Twisted Metal maneja bonito, puta madre. El payaso de Twisted Metal quejándose en redes sociales. Hoy me pasó, chicos. El de las dos llantas con su mochila de rapias. Novia llora desconsoladamente afuera del arcomar y el video se volvió viral. ¿Qué sucedió? Novia fue captada, hecho un mar de lágrimas frente al arcomar. Mar de lágrimas al arcomar, muy bueno. Y el video se volvió viral en redes sociales. Según lo que se evidencia, se dañó el auto que la trasladaba a su boda. No se sabe mucho más, no es la razón que puedes asegurar que fue lo que pasó, pero se dice que se le malogró el carro yendo a su boda. Y ahí se fue para dejar hasta el culo, pegue, caga la caja de cambios. ¿Tú qué crees? Que no tiene consecuencias. Pero, ¿dónde era su boda? Porque si estaba en arcomar y era nomás allá de una cuadra, ya que la japeta camine tampoco. Claro, no, la iglesia está ahí nomás. Es que hacen la pendejada esa que se casan en el cono sur. Entonces dicen, vamos a arcomar un ratito, pegue. Y ahí la cagan. El Larcomar, el Olivar y el Parque de las Fuentes de Mierda y Chorrillo. El Pentagonito. El Pentagonito también. El Puentecito y el Pentagonito. Sí. ¡Ala, qué asco! Estás quemando estudiantes de la cantuta y los huevones vienen a tomarse de fútbol. Por favor. Por favor. El Pentagonito es sagrado y se respeta. Huevón, de verdad. Para toda la gente que se casan en Los Olivos, por favor, busquen points bonitos en Los Olivos. ¡El Boulevard de Los Olivos! O por favor, de verdad, de una vez. Plaza Norte. Imprímase su puto banner, pegue. O croma, pegue. O croma, pegue. O, pero chévere, huevón. Allá, en Plaza Lima Norte, una fotazo con la sirenita. Queda pero bacán. O con Inteligencia Artificial, pegue. Ya, no, no vengan. O sea, no es que no quiera que vengan. No. Solamente que están haciendo tráfico y después pasan estas cosas. Te agarras a tres putas de frente de Plaza Norte y le dices a la Inteligencia Artificial, ponle vestido de dama de honor. Por favor, claro. Ya van a pensar que tienes amigas. Siempre rosado, huevón. Siempre rosado. O, de verdad, huevón. O le pones enfrente. Tápalas. Porque en Los Olivos se cae perra, huevón. Uy, huevón. No llegó el invierno, huevón. No, 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 no. Hijas de puta, huevón. Esa minifalda no tapa más que el ombligo, hermano. Puta que entran las nanas al aire. Fuera ahí, nunca acababa. No. Nunca llegaba el invierno, huevón. Oye, en Los Olivos hay chicas que están muy desnudas, huevón. Hay que mandar ropa, pe. De verdad, qué bestia, huevón. Parece que Los Olivos y Enlince compran en el mismo sitio la ropa. Sí, sí, sí. Porque, huevón, de verdad, qué bestia. ¿Cómo están descubiertas con las tetas al aire, huevón? Que si no tuvieran los pezones pronunciados, se les cae el escote. Sí, yo y unos politos así, pero igual. Qué bestia. Un aplauso a las mujeres de pezones fuertes. Que hacen que esos pedazos de tela queden en su lugar. Pezones fuertes. Esa es una nueva ONG. Pezones fuertes. Hay que hacerla, pezones fuertes. Vamos a ayudar a las mujeres que no tienen mucha ropa. Nosotros vamos a ayudarlas, vamos a ver. Pronto es una ONG de pezones fuertes. Soporta tu polo, mantiene a tu familia, pezones fuertes. Yo soy el pezón de mi familia. Ah, claro que sí. Ahí vean, tatán. Por los pezones. El influencer francés Remy Lucidi, no sé cómo se pronuncia, reconocido por Escalar Rascacielos sin ninguna protección, murió a los 30 años luego de caer de un piso 68 en Hong Kong. ¿Sí lo habías visto? No, no, pero... Había varios TikToks. Pero no jodas, 30 años para un huevón que hace esa cojudez es bastante. Es bastante. Es bastante. Que ya haya llegado a los 30 me sorprende. Es como llegar a los 30 en Carabayillo. Claro. ¿Tú crees que no le hayan avisado a alguien? Está subiendo y un huevón se olvidó que le avisaron. O sea, abrió la venta. ¡Uy, la cagué! Hasta donde yo sé, siempre ha sido ilegal lo que ha hecho. No, claro, es ilegal. Si estás subiendo, tú no te puedes trepar a cualquier edificio porque te da la puta gana. De verdad no lo hagan. Recordando esta vieja anécdota de gran Martín Mendoza, donde una vez borracho, y cuando vivíamos en San Miguel, en mi casa, la fachada daba como una reja, que era de un condominio. Entonces, cuando Martín llegaba borracho y no llevaba llave, para no despertar a nadie, para que una gente no se dé cuenta que había chupado, se trepaba la reja, se subía al murito de mi casa, y luego se metía por una ventana y llegaba a la casa. Dando el ejemplo. Entonces, a las 4 de la mañana, agarró y borracho, bien borracho esa vez, agarró y subió por la rejita. Pero el guachiman, que era de la cuadra, lo vio y le dijo, el pitazo, ¡Ey, ¿qué hace? Y Martín se puso nervioso y se resbaló. Detalle que no he contado, ¿ok? Las rejas tenían esas púas, ¿entiendes? Y Martín ya había pasado una pierna, entonces cuando se resbala, cae, y la púa atraviesa toda la pierna de mi hermano, con orificios de entrada y de salida. Felizmente no cogió nada, simplemente es como cuando metes un alfiler por acá, que entra y sale, pero igual lo atravesó una púa, una reja. Martín, con la poca sobriedad que tuvo, se sacó la pierna y comenzó a tocar el timbre como loco. Para esto debo confesar que yo estaba despierto. Y yo no le abrí. Y cuando Martín entró, entró llorando y dijo, ¡Ayúdenme! 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 Y nosotros, ¿qué pasa? Y en eso vemos la pierna y vemos literalmente como si le hubieran metido un balazo. ¡Vepa! Y el hueco entra y salía, tú podías ver a través de sus piernas. Te podías ahí hacer una medición ahí de lentes. Y la cosa es que... Y ahí sí llora. Y decía, como estaba borracho, estaba borracho y adolorido y asustado. Mi hermana era chiquita. Es que nadie me abría. Es la gran historia de cómo Martín Mendoza... Se hizo un piercing. Se hizo. Jean Paul Santamaría, Calamardo Guapo, reaparecido con la gran orquesta de Cristian Domínguez en el reventonazo de la chola. Escúchame. Si había un Calamardo Guapo, un capítulo que salía con un mentonazo y sí se fue. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Pero él es como de pota, pe. Entonces, la ex pareja de Angie Quibaca, Jean Paul Santamaría, recibió la patadita de la suerte de la chola, chabuja, y le reventó los huevos porque con esos zancasos que se maneja Ernesto Pimentel, Dios mío, una patadita es mortal. Jean Paul Santamaría, un tiempo, un tiempo chupé mucho con él. ¿Y no lo odiabas? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No lo odiabas? ¿Te caía bien? ¿Qué estabas chupando? Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Era curioso, el bar donde yo actuaba, el dueño, el amigo Jean Paul, y Jean Paul comenzó a ir seguido y puta, se nos pegó un tiempo Jean Paul Santamaría. ¡Ah, ya! ¡Huevón, de verdad! Era mi causa. Bien, huevón. Sí, 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 sí. ¿A que tienes unos amigos? Sí. Todo bien hasta, todo bien hasta que me puta, todo bien, todo bien hasta que me intentó vender una red de mercadeo. ¡Se acabó! Hermanito, tienes un cucho acá. ¡Uy, cuchate! ¡No, no! ¡La agarré de la pata! ¡La voy a desnucar! ¡Voy a hacer arroz de burraca! ¡Oh, tranquilo, tranquilo! Tranquilo, tranquilo. Te va directito con Farfán, te va... Y aquí cerramos. Nada, en serio, recuerden unirse al Premium, ver todos los programas que tenemos acá, darle mucho amor. Hemos hecho un montón, no sabes, hemos hecho una parrilla. Yo no lo veo. Hemos hecho, liberando a Guille, que es para que baje de peso. Y que está bajando de peso, ya va como 10 kilos, más o menos. El MS, la mierda que nos sobra, que en realidad es la mierda que te sobra, porque nos pedimos al canudo, nos metemos la otra vez, nos hemos pelado una gorra de Jorge que puta es la cara. Están saqueándome, están saqueándome. Sí, no, no. Y de ahí también tenemos que más, este año que traemos gente chévere, le preguntamos cujudez y media. ¿Y qué? Lunes. El precio la notarca. El precio la notarca. Ah, el precio la notarca. Y pregúntes, ¿he ganado plata de algo eso? Sí. Ahorita te tenemos que dar. Ah, ¿tengo plata? Sí, güey, ¡tienes plata! Es la primera vez que este negocio me da un dinero, güey. ¡Bien, güey! Cambiamos la racha, señores. Ah, también tengo 800 lucas. Ya está, ya, hermano. Hoy día, pero te vas a la Q. Ya no está, está cerrado, está cerrado, está cerrado, está cerrado, pero está cerrado. Lunes, el precio la notarca. Nada, en serio. Nada, en serio. Miércoles, libera a Guille. Miércoles, libera a Guille. Si pierdes, la mierda con sobra. Ajá, pierdes la mierda con sobra. No, domingo, despegando. Ya está. Mi pregunta es, ¿y por qué sigo pagando tu sueldo? ¿por qué sigo pagando sueldo? Yo no entiendo. No, 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 tú tranquilo, man. En cualquier momento, despegue a esta huevada, así que a que despegue. Tú confía. Tú confía, hermano. Hazte miembro ahorita, huevón, hazte que Ricardo se ponga las pilas y cierre el canal. Cuídense, eso fue nada. En serio, suscríbanse, vean todo el contenido y nos vemos la próxima semana aquí. Cuídense, chau. Chau. Y ahora sí, a pagar, León. Amén. Chau.